mira lo que están bajando piqueras piqueras incision el segundo piraguón doble que se va a bajar por el piqueras y y y y BORN TO BE, I LIKE TO SEE WE'RE BORN, BORN, BORN TO BE ALIVE, BORN TO BE ALIVE YOU SEE WE'RE BORN, 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 BORN TO BE ALIVE PEOPLE ASK ME WHY I NEVER FIND A PLACE TO STOP AND SETTLE DOWN, DOWN, DOWN BUT I NEVER WANTED ALL THE THINGS THAT PEOPLE NEED TO FIND A LIFE, LIFE, LIFE YOU SEE WE'RE BORN, BORN, BORN TO BE ALIVE BORN TO BE ALIVE YOU SEE WE'RE BORN, BORN, BORN IT'S GOOD TO BE ALIVE, TO BE ALIVE, TO BE ALIVE IT'S GOOD TO BE ALIVE, TO BE ALIVE, TO BE ALIVE IT'S GOOD TO BE ALIVE IT'S GOOD TO BE ALIVE I WAS FROM A TIME WHEN I RUNNING IN THE STREET IT WAS A BYE, BYE, BYE BYE, BYE, BYE IT'S GOOD TO BE ALIVE IT'S GOOD TO BE ALIVE IT'S GOOD TO BE ALIVE YOU'RE BORN, BORN TO BE ALIVE BUT TO BE ALIVE YOU SEE WE'RE BORN, 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 BORN IT'S GOOD TO BE ALIVE, TO BE ALIVE TO BE ALIVE IT'S GOOD TO BE ALIVE WE'RE DOING JET DUTEN NIE, WHERE'S ME? SOY ROCASO&Y ERROR, SOY HERIDA SIN LAMENTO SOY ROZHINO CONTRA EL VIENTO Mi muralla me protege de mis guerras de la gente y el temor queda por dentro Y aunque veas que soy fuerte, solo es escaparante Porque vendo a precio justo la imagen del tipo duro, aunque a veces es inseguro Pero eso no lo saben, porque vuelvo a caer Caigo en todos los vicios, tratando de esconder Caer, me muero solo de vicios, y es que vuelvo a caer Caer, caigo siempre en lo mismo, tratando de esconder Caer, que vuelvo siempre al principio Caer, 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 caer Volver siempre al principio Caer siempre en lo mismo Quejarse solo de vicios Soy la cáscara de nuez que se partirá otra vez si me aprietas demasiado Soy la grieta en el glaciar que se funda hasta el final, gota a gota derramando Nunca fuimos de llorar, porque eso estaba mal, fuimos de seguir tragando Y ahora que ya no me aguanto, romperé mi primer plato Porque vuelvo a caer, 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 ca Caer, 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 caer siempre al principio, caer siempre en lo mismo, que hacerse solo de vicio. Voy a parar en el camino y en lo que dura un cigarrito, voy a pensar en estos años, todo lo que ha pasado. En el cajón de la memoria guardo trocitos de la historia, las páginas que ya han pasado, un libro inacabado. Cantar sabiendo lo que dices es tarde para arrepentirse, pensar a veces que no hay nada, que eso solo pica triste. Es mejor que se pare el tren y mirar que todo va bien, que si no me entero. Cantar sabiendo lo que dices es tarde para arrepentirse, pensar a veces que no hay nada, que son solo cicatrices. Y lo que otros piensen ya no me interese, hoy quiero ver tus ojos para tocar más fuerte. Es mejor que se pare el tren y mirar que todo va bien, que si no me entero. No. 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 Es mejor que se pare el tren Y mira que todo va bien Es mejor que se pare el tren Que si no, que no me entero Que si no, que no me entero Que si no, que no me entero